Te reconocí al toque Venías a traerme películas ahí a Criaturas Legendarias Sí, me acuerdo, a Criaturas Legendarias, sí, a Inmelgrano Sí, sí, me acuerdo Yo hacía una revista ahí mismo Sí, la revista, me acuerdo, la revista La diseñaba y la escribía yo Sí, me acuerdo Mirá que loco Vos sabías que yo trabajaba los fines de semana en un videoclub Sí, me acuerdo Bueno, era este el videoclub Acá era Mirá vos, yo vivía acá en Franklin Claro, bueno, vos vivías Estuve trabajando en el de Adriana Y trabajé ahí también en el de Adriana Sí, sí, me acuerdo Sí, vos me atendías ahí cuando se hacía Claro Y vos apareciste allá vendiéndome Estabas vendiendo para SBP, ¿no? Estabas vendiendo Emerald o algo así No, no vendía nada, canje solamente Canje, ahí me acordé Ahí me acordé, canje Sí El material que había allá en Melgrano era impresionante Al final viste lo que era ese lugar Sí, sí Era impresionante Y ese, ¿cuándo lo cerraste? Sí, cuando de la Rúa Es más, me fui a la plaza, salí en el quilombo Te habrás enterado por... ¿De la Rúa? ¿En la época de la Rúa era esto? Claro ¿Cómo fue el tiempo? Arranqué en el 90 y pico y en el 2001 El 2001 se inundó, tuvimos la inundación en el local y cerré Y cuando fueron las manifestaciones los dos días, estuve los dos días en la plaza Que fue un desastre Igual se enteró todo el mundo porque saqué fotos, hice un panfleto, hice todo una... Perdiste mucho esa inundación, vos estabas abajo Claro, claro, claro Tuve el quilombo... No, no me llegó a lastimar material, pero me lastimó papel, revistas O sea, el tercer número nunca salió Tenía la computadora de diseño abajo y demás Es más, yo estaba con Andrea y mi novia que vivía ahí Le había alquilado el departamento de ahí de Franklin y me mudé allá Pero un día me fue a visitar Debbie, una exnovia allá Débora McNamara, no sé si te acuerdas, una rubia, dejo claro Bueno, apareció allá un día y... Y Damián, viste que estaba Damián Ferrar y ahí Sebastián venían Sí Bueno, Damián cuando la vio, como sabía que era exnovia mía La sacó cagando para que no la vea Andrea Yo le dije, pero loco, vos cómo vas a hacer eso sin consultarme Es una exnovia, vos no tenés exnovias en tu vida O sea, ¿no? Estuvo mal el chabón Sí, sí, se... Capaz de hacer un meni llevando un moco En fin Y bueno, pues así que yo en qué atraso ahora Estoy... Y bueno, pues así que yo en qué atraso ahora Y bueno, pues así que yo en qué atraso ahora